Hola, muy buenas tardes. Estamos iniciando la sesión del día de hoy en este segundo ciclo de webinars gratuitos que la Unicepes pone a disposición para todos ustedes. Ya se encuentra con nosotros en la sala el doctor Mario Williams García desde Colombia, quien nos brindará este primer tema en este segundo ciclo de webinars gratuitos que lleva por nombre la minería aurífera en la Amazonia ingobernable e insostenible ambientalmente. Buenas tardes a todos y todas. Les habla Mario Williams García desde Barranquilla, desde Colombia. Agradezco la la participación en este webinar y bueno, espero que que sea de vuestro interés este trabajo y esta investigación. La Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores le da la más atenta bienvenida a este segundo ciclo de webinars gratuitos que pone a disposición para todo el público en general con el fin de promover la difusión del conocimiento. El día de hoy nos acompaña el doctor Mario Williams García desde Colombia, con el tema la minería aurífera en la Amazonia, ingobernable e insostenible ambientalmente. Y antes de comenzar me gustaría hablar sobre un poco sobre el doctor William. Él es bachiller del colegio de Santa Librara de Santiago de Cali. Es también abogado de la Universidad de Santiago de Cali, especialista en gestión pública de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP. Es especialista en derecho del medio, SIC, ambiente de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con un diplomado en estudios avanzados de la DEA de la Universidad de Alicante, España. Estudios de doctorado de la misma universidad, candidate en derecho, autor de novelas como Profundidad del Silencio, la cual está traducida al inglés por el traductor literario irlandés Timothy Samuels, traductor de René Rebet, editada por Grijalvo Mondadori, hoy Penguin Random House. Es también autor del libro Y mañana será igual, editada por Oveja Negra, el final de las cosas pérdidas, una aproximación a la historia de los derechos humanos, editada por el intermedio editores, círculo de lectores, casa editorial, el tiempo dos mil veintidós. Ha sido colaborador de libros del, perdón, ha sido colaborador de los diarios de la libertad, diario del caribe, el heraldo y el espectador. Ha sido confederacista internacional en los coloquios de la Universidad Internacional de la Conservación de la Naturaleza y UCN en las universidades de Wuhan, China, Grande Bélgica, metropolitana de la sede a Azcapotzalco en la Ciudad de México, expositor en la apertura de la conferencia anual de la Federación Interamericana de Abogados, FIA, en Veracruz, México, Santa Clara e Instituto Superior de Ciencias y Tecnologías Nucleares y CTN de Cuba. Ha sido docente universitario en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá, Universidad del Norte de Barranquilla, Universidad Libre Seccional de Barranquilla, Universidad Simón Bolívar, Corporación Universitaria de la Costa. Es abogado penalista y ambientalista y miembro de la Federación Interamericana de Abogados, FIA. Con sede en Washington, D.C., instructor de buceo de la NAWI desde 1999. Y es para nosotros un gusto tener el día de hoy al doctor Williams, que nos, bueno, a través del doctor Luis Antonio que nos brindó el contacto para que el día de hoy se esté presentando en este evento que realizamos en UNICEPES y para que todos conozcan el excelente trabajo que ha venido realizando el doctor Mario William García. Es un gusto tenerlo, doctor, y puede iniciar su presentación. Buenas tardes, Eduardo. Un saludo muy especial para el señor rector Aldo Emilio Tello, igualmente para Eduardo Valdés, ingeniero, que ha sido muy diligente en toda la logística y la coordinación de esto, y naturalmente para mi amigo, mi compatriota, amigo muy especial, que me admiro mucho, el doctor Luis Antonio González de la ciudad de Cali. Pues bien, el tema que nos aborda, un saludo muy especial a todos los que nos acompañan. El tema que nos aborda el día de hoy, no vayan a pensar que hay un error en la presentación de la diapositiva. Como les decía ahora, Eduardo, estuve en la ciudad de Wuhan, en la universidad, dando una conferencia sobre un tema relacionado con este que estamos abordando hoy, y justamente esta ciudad de Wuhan, es una ciudad muy especial y muy querida por el presidente Mao Zedong. Tengo un gran recuerdo de esa conferencia, de esa experiencia académica que vivimos allí, y ciertamente fue en esa zona donde el presidente Mao en julio de 1966, nadó su río Yance. La respuesta, estábamos, acuérdense, en plena Guerra Fría, la respuesta del presidente Johnson de Estados Unidos es, ah, no, pues si Mao, si Mao nadó en el Yance, yo voy a nadar en el Mississippi. Sus asesores le dijeron presidente, eso no lo puede hacer porque el Mississippi es el corredor del cáncer, y eso pues podría tener serios problemas para su salud. Más allá, y bromas aparte, empecemos con el tema que nos interesa abordar hoy. La minería aurífera en la Amazonía es ingobernable e insostenible ambientalmente, ese es el título de este trabajo que comparto gratamente con todos ustedes. Como ustedes pueden ver, estas son fotos reales de la Amazonía, en la que la depredación ambiental, la deforestación, y más allá de la deforestación, la búsqueda insaciable, infatigable e inagotable de oro sigue produciendo en los desastres que estamos viendo allí. La parte brasilera de los bosques tropicales, del bosque tropical del mundo más importante, ha perdido 11 mil 500 kilómetros cuadrados entre agosto 21 y julio 22. Esto, como puede verse, es algo más allá que un desastre. Aparece esta información suministrada por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales y Pes de Brasil. Durante el periodo de Bolsonaro, el presidente Bolsonaro, Brasil, la Amazonía brasilera perdió el orden del 60 por ciento, una cifra más elevada que los cuatro años anteriores. Y el dato del 2021 es el más aterrador en 15 años. Se mil kilómetros cuadrados de selva de bosque amazónico. Esto, como puede verse, es el resultado de una falta de gobernanza. La destrucción de la masa boscosa amazónica de el gran, es el gran culpable de las emisiones brasileras de gases de efecto invernadero. Esto es una información científica y frente a esto, el presidente Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva, en la COP 27 en Egipto decía, prometía que la aspiración era llegar a la deforestación cero. Con un grado de perversidad, quiero indicar que ese mismo ofrecimiento lo hizo Bolsonaro. Por supuesto, no soy tan ingenuo como para no creer que hay una diferencia sustancial del cielo a la tierra entre el señor presidente Lula y este personaje Bolsonaro que aupó de la misma manera que lo hizo su colega ideológico Trump el 6 de enero de 2021 para que se ilegitimara el triunfo del presidente Biden. Lo mismo hizo en Brasil con la diferencia, y ahora lo entenderemos por qué, en la tridivisión del poder público en Brasil. Más allá de eso, la realidad muestra una siniestra, un siniestro, una siniestra realidad que es esta que vemos aquí en la pantalla. Esta foto para mí es, son fotografías, no son montajes, no son, esta es una fotografía en la que el bosque amazónico que se extiende por nueve países, ahí hay una discusión por ocho países, porque estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Perú, de Ecuador, estamos hablando de Venezuela, las Guyana, Bolivia, etcétera, y hay una discusión si son realmente nueve países o son ocho, teniendo en cuenta que la Guyana francesa es una posesión de ultramar, pero más allá de eso, lo significativo es que esta imagen es particularmente terrible desde el punto de vista de lo que significa la destrucción de el territorio amazónico. Aquí podemos ver una acción del Instituto Brasilero de Medio Ambiente en el cual se persigue la minería ilegal y ahí está una destrucción de una de estas maquinarias que contribuyen a deforestar. Miren esta imagen que es particularmente inquietante, está el humo producto de la explosión, la devastación que se ha hecho aquí y lo que aún queda de territorio amazónico y aquí sí, definitivamente es el doctor Ramón Martín Mateo decía, el maestro en la Universidad de Alicante, que no hay nada que se parezca más a un desierto lunar que una mina abandonada a cielo abierto. Esta es otra mina, también el IBAMA rastrea, mina ilegal de oro, ahí está, pueden ver el helicóptero, igualmente también de mina ilegal de casiterita, que es algo derivado, algo con dióxido de estaño, en fin, y esta es minería de oro de la cual se han logrado establecer del orden de 453 minas ilegales. Yo pensaría que esa estadística puede ser generosa, probablemente eso puede ser más. Y esto es madre de Dios, esta es una foto que me resulta particularmente inquietante, Eduardo, por una circunstancia, porque la carretera interoceánica o bio-oceánica que va del Perú al Atlántico, se hablaba de que iba a contribuir a mucho desarrollo, pero igual con la creación de ese desarrollo, ha derivado también en algo particularmente inquietante, y es que al lado y lado de esa vía se aumentó toda esta maquinaria forzosa de, o todas estas empresas ilegales de extracción de oro. Volveremos más adelante sobre este tema, pero lo quiero, lo quiero mencionar de una vez. Imagínense que esta foto, el texto alternativo que propone la inteligencia artificial, hay que tener bastante cuidado con eso. Es muy importante, sí, pero con los ojos abiertos. El texto alternativo para esta foto era playa para disfrutar. El texto que sugería la inteligencia artificial. Ok, esto es, como les digo, madre de Dios en el Perú, que es uno de los desastres más terribles. Esta foto corresponde a más o menos noviembre del año pasado, cuando aún estaba el señor Bolsonaro en la presidencia de Brasil y aceleraron, como ya había ganado Lula la presidencia, aceleraron el proceso, los incendios se multiplicaron, se incentivaron, se aumentaron exageradamente. O sea que la vulnerabilidad de Brasil, de la Amazonía brasilera es particularmente inquietante. Y aquí vemos a Marina Silva. Marina Silva es, fue la ministra de Lula de 2003 a 2008, por cinco años, entró en diferencias con él y se retiró del ministerio. Marina Silva es una mujer de esas que lo enorgullecen a uno como latinoamericano. Súper los 16 años una enfermedad, la tienen que llevar a la capital del estado donde nació, ella nació en el Amazonas, la curan, la cuidan unas monjas, la protegen, la ayudan, le contribuyen a a desanalfabetizarla, aprende a leer, luego cursar sus estudios y para cursar sus estudios universitarios se empleó como doméstica, como empleada del servicio. En eso coincide con nuestra vicepresidente Francia Márquez, perdón, con nuestra presidencia Francia Márquez, igual con una ministra del trabajo que creo que tuvo el presidente Ego Morales en Bolivia. Así que eso, por supuesto, que es motivo de orgullo, de ver cómo la educación, y eso es uno de los aspectos significativos e importantes de la educación, cómo la educación es, por supuesto y desde luego, un elemento de movilidad social significativo. Tiene el gran reto, y ya lo empezó desde el primer momento en que llegó al ministerio nuevamente, ahora este año, empezó a recuperar el fondo de protección amazónico que existe, financiado por entidades europeas y gobiernos europeos, y esperamos y deseamos que lo mejor para la supervivencia de la Amazonía le pueda ocurrir a la Marina, a Marina, Marina Silva. Esta es, como puede verse fácilmente, el mapa de Suramérica, en el cual está el área de la Amazonía. La Amazonía tiene, efectivamente, la Amazonía tiene siete millones novecientos ochenta y nueve mil cuatro kilómetros cuadrados. Ese es el conjunto de kilómetros que tiene la Amazonía con sus nueve países que la integra, o que tienen soberanía sobre territorio amazónico. La extensión superficiaria de Suramérica es de diecisiete millones ochocientos cincuenta y cinco nueve, catorce kilómetros cuadrados, y desde esos, de esos diecisiete, siete, casi los ocho millones son territorio de la Amazonía. La población, pues, de Suramérica, es aproximadamente unos cuatrocientos cuarenta y cuatro millones de habitantes. Aquí están las fuentes correspondientes de esa información. Y esto, un comentario que me resultó particularmente interesante, estando en unas actividades académicas en Ecuador, decía un oficial del ejército que el saludo de los oficiales o de los soldados, el saludo diario que realizan a la patria de los ecuatorianos, de los soldados ecuatorianos, era las Amazonas son del Ecuador por herencia, las Amazonas serán del Ecuador por las armas. Esto, como puede verse, como grito de guerra, es particularmente inquietante si tenemos en cuenta que el Ecuador, para utilizar las palabras de Gabriela Mistral, nuestra querida, admirada y encantadora, poetisa premio Nobel, decía que refiriéndose a El Salvador, que era el pulgarcito de América Latina, parodiándola a ella, podríamos decir que Ecuador, en términos de la Sudamérica hispana, sería el pulgarcito de esta región. Sin embargo, miren lo que se plantea por parte de sus autoridades militares, insisto, no sé si eso se mantenga, pero fue una información que me dio un oficial del ejército. Aquí en Ecuador, aquí podemos observar nosotros que hay una cuantificación en toneladas métricas de los proveedores de oro que son en primer lugar con 130 toneladas métricas, el Perú, luego sigue México con 110, 85, tiene Brasil y Argentina está en 72.4%. No hay, dicen los investigadores, el profesor Udinas Eduardo, uruguayo, no hay información de Colombia porque aquí lo dice muy bien, por ejemplo, Colombia exporta más oro del que se reporta como extraído desde sus minas y por lo tanto se estima que recibe contrabando desde países vecinos. Eduardo, el profesor Udinas dice que esto es de vía, de doble vía, ¿no? Es decir, contrabando que sale de oro de Colombia y contrabando que sale de, y que, y contrabando, y oro que entra de contrabando. Y en estos tres países, y en estos, él integra tres países. Fíjense que mencionamos aquí en la, en la, en el cuadro anterior, perdón que esto se me pasó. Aquí, en el cuadro anterior decíamos que estábamos hablando de Perú, de México, de Brasil y de Argentina, ¿correcto? Se nos quedaba Colombia, por las razones que ya se exponen aquí, Venezuela y Bolivia, donde el profesor Udinas dice que no es fiable esa información. Ahora bien, en términos, hasta aquí, damos un, un, un pantallazo, como dicen, me gusta decirlo así, lo dicen los argentinos, un pantallazo de esta realidad, pero quiero hacer, con base en el pensamiento, el principio del concepto, del contexto, perdón, quiero hacer referencia a lo siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué el contexto? Porque el contexto, como conocimiento, es imprescindible, permite la comprensión del mensaje. Es un, un enunciado sin contexto, no, 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 no tiene sentido. Es, es necesario el contexto para comprender cabalmente, en esencia, de qué se trata todo este tema del medio ambiente. Y aquí quiero referirme, esto lo voy a pasar rápidamente, es el tema de la teoría de la tridivisión del poder público, que hace referencia, básicamente, a qué, a que el poder requiere ser controlado, el poder no puede ser, no puede ser, o no puede estar mejor, en cabezas de una sola persona, de tal suerte, que desde Aristóteles se plantea que debe haber un poder judicial, poder legislativo, y un poder ejecutivo. John Locke lo planteó de otra manera, lo planteó en términos de una bidivisión del poder público, que implicaba fundamentalmente, ¿qué? Implicaba que el judicial y el ejecutivo estarían en manos del rey y el legislativo en la nobleza. Es Montesquieu quien plantea que es necesaria una tridivisión del poder público, es decir, regresa a la tesis aristotélica. De tal suerte, sin embargo, lo plantea de esta manera, él lo plantea en términos de que debe haber una, un enfrentamiento entre esos poderes públicos, porque de ese enfrentamiento va a surgir justamente el equilibrio. En la constitución colombiana, por ejemplo, se plantea que la división de poderes debe corresponder, o que esos poderes públicos deben trabajar armónicamente para lograr los fines sociales del Estado. Y aquí me voy a un siglo particularmente importante, que es el siglo XVIII. El siglo XVIII trae como consecuencia dos revoluciones significativas. La Revolución Americana de 1776 y la Revolución Francesa de 13 años después de 1789. ¿Por qué es importante el siglo XVIII? El siglo XVIII es significativamente importante porque generó, creó lo que hoy nos es tan caro a la especie humana, y es el concepto de derechos, es la creación de los derechos. Si bien no se dijo de esa manera que era el derecho a tener derechos, como posteriormente lo dice Anna Haren, sí es en esencia eso. Y están planteados efectivamente, en la Revolución, en la Declaración de Independencia, está planteado, como lo dice muy claramente este texto, lo dice, sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre ellos, entre esos derechos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Por ejemplo, en el acta de independencia, por eso está Bolívar por aquí, en el acta de independencia del 20 de julio, 1810 de Colombia, allí se colocó esto también, casi que literal, aspiramos a lograr la felicidad de todos. Entonces, esa importancia de ese siglo, ¿verdad?, que nos garantiza eso, indudablemente que la rueda es importante, que el cero matemático es importante, por supuesto, pero para la especie humana, desde el punto de vista de esos valores significativos, como son la vida, el derecho a la vida, reconocer ese derecho a la vida como tal, a la igualdad, a la libertad, etcétera, a la búsqueda de la felicidad. Podríamos incluso hablar hasta de un concepto constitucional de la felicidad. Y en este punto, quiero compartir con ustedes lo siguiente. Dostoyevsky, por ejemplo, que para mí fue uno de los grandes genios del siglo XVIII, del siglo XIX, perdón, en 1864 señalaba cómo decía, lo decía de esta manera, fijaos bien en Norteamérica y su revolución permanente para toda la vida, permanente para siempre, mientras que no podemos o no podríamos decir lo mismo de la revolución francesa, un consulado, un imperio, posteriormente una monarquía, etcétera, ¿verdad? Ahora bien, yo sostengo que uno de los aportes trascendentales que se da en la historia de la humanidad, insisto en ese punto. Aquí incluso lo plantea en términos de que si hay una, si hay un desvío de esos objetivos de respeto a la libertad, hay el derecho legítimo a combatir, a combatir esa, 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 esa afectación, esa negación de esos derechos destruyéndolos, aboliéndolos, es decir, el derecho a la rebelión está claramente esbozado y señalado allí. Fíjense que para los niños americanos se educan diciéndoles que los padres fundadores son Washington, Jefferson, Franklin, Adams, Hamilton, Madison y Hyde. Así se educan los niños aprendiendo. Nosotros, por eso vuelve a aparecer Bolívar aquí, nosotros nos ahorramos la vergüenza histórica de haber pasado a la historia como los asesinos de nuestro libertador cuando Manuelita Sáenz, la mujer de Bolívar en ese momento, el 28 de la nefanda noche septembrina, como se conoce la historia de Colombia en 1828, evita que el libertador hubiera sido asesinado. Y que tenía además una relación especialmente intensa con toda la intensidad del amor y con toda la pasión de que un hombre como Bolívar era, era capaz. En una de sus cartas, Manuelita Sáenz le dice a Bolívar, James, que era su esposo, cuando Manuelita estaba casada con Inglés, James me ha pedido que nos vayamos para Londres. Y Bolívar le responde a continuación en una carta, ella estaba furiosa, era una mujer de pasiones. Gracias a esa pasión logró salvarle la vida. Le dice Manuelita, le dice Bolívar a Manuelita cuando recibe esa carta diciéndole que James, el marido de ella le ha dicho que se fuera para Londres, le dice, es que así sea el mismo Dios que te pida que te vayas para Londres, no irás a ninguna parte, estarás conmigo para siempre. Bueno, eso es una expresión hermosa para que se busquen. Quienes les dé curiosidad a ese tema, esas cartas y el diario de Manuelita como las cartas de Bolívar, bellísimas a su amada mujer. El federalista es un documento para mí muy importante en la medida en que pone el debate, la discusión sobre el tema de la constitución que estaba en ciernes en 1787 hasta 1800, hasta el año siguiente, 88. ¿Y este federalista qué es? Es un invento de Hamilton y Hyde que luego invitan a Madison para discutir, para hacerle propaganda al tema de la constitución. Y miren qué documento tan importante que permitió para la posteridad que personas como Madison escribiera esta maravilla. Espero que puedan leerla todos. Yo la leo enseguida. Dice lo siguiente, si los hombres fueran ángeles, el Estado no sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, ningún control al Estado externo o interno sería necesario. Pero miren qué ocurre al renglón seguido. Mismo federalista número 51. Al organizar un gobierno que ha de ser administrado por los hombres, para los hombres, la gran dificultad estriba en esto. Primeramente, hay que capacitar al gobierno para mandar sobre los gobernados y luego obligarlo a que se regule a sí mismo. Esto se planteó en el federalista y esto le da a esa revolución el nivel de permanencia, insisto, el pronóstico feliz que había hecho Pedro Dostoyevsky. En contrario a esto, nos encontramos con que la revolución francesa, de esa volubilidad que pasa de un Estado a otro, etcétera, la revolución francesa conserva un documento trascendental que es la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. que en su artículo 16 dice la expresión admirable que tenemos escrita aquí. toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes carece de constitución. Ese es el artículo 16 de la declaración universal de los derechos de la declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano. Perdón, que pocos años después nuestro precursor de la independencia, Antonio Nariño, tradujo del francés al español al castellano y eso lo llevó a que terminara preso en la boda de Cartagena que hoy visitan tantos turistas. Incluso, Eduardo, te comento que he conocido muchos paisanos tuyos en la ciudad de Cartagena en actividades de buceo. Pues bien, esta reflexión o es Lafayette, amigo de Washington, que pelea en la guerra de independencia y que presenta ante la Asamblea Nacional Francesa ese texto de la declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano. Solamente lo menciono tangencialmente, hay una mujer extraordinaria y esto lo quiero compartir con las mujeres. Espero que haya algunas presentes en este webinar y es que Olimpia Gugués escribió unos derechos de la mujer y de la ciudadana con el mismo número de artículos, con el preámbulo, con el epílogo, etcétera. Sería guillote, pasada por la guillotina, por orden de Robespierre, porque supuestamente se opuso a que el rey Luis XVI fuera llevado a la guillotina. Algunos dicen que conspiraba con María Antonieta. En fin, lo cierto es que para muchas mujeres está considerada la primera feminista de la historia. Pues bien, esto es la historia. Fíjense cómo es el contraste entre los padres fundadores de la Revolución Americana y los que podríamos llamar padres fundadores de la Revolución Francesa. Danton muere en la guillotina en abril de 1794. Maximiliano Robespierre lo mismo, igual que San Yus. Es decir, esa fue una revolución que como crómonos devoró a sus propios hijos. Entonces veamos cómo el siglo XVIII nos regala nada menos que ese instrumento extraordinario de esas cartas que nos conceden los derechos, el derecho a tener derechos. Y en el siglo XIX se desarrolla todo lo que son los derechos socioeconómicos, ¿verdad? El derecho al trabajo, el derecho a la educación. En eso hay un aporte extraordinario de la Revolución Mexicana en el siglo XVII. Y en el siglo XX hablamos de los derechos colectivos. Digamos que estos derechos pueden llamarse, estos derechos pueden llamarse derechos de participación, ¿verdad? A través de las distintas generaciones de derechos humanos que hoy en día han consolidado tres. Algunos hablan ya de una cuarta generación de derechos humanos con todo esto del acceso a Internet, de la inteligencia artificial, etcétera. Pero básicamente yo soy poco amigo de esa otra opción porque eso estaría aquí, dentro de esa tercera generación de derechos que son los derechos colectivos y esta cuarta generación que está allí y insisto es Internet, el acceso a Internet, la inteligencia artificial y todas estas cosas que tienen que ver con los desarrollos tecnológicos. Pero digamos en resumen que esa primera generación de derechos humanos que estaría entre 1776 y 1789, fechas de las revoluciones que he señalado, son los famosos derechos derechos de defensa. Y la segunda generación, que sería 1848, 1917, derechos de participación por la naturaleza de los derechos. Y esa tercera generación, yo le pongo ahí ese 1972, pero eso debería estar entre comillas porque son derechos colectivos. Y no es cierto que el medio ambiente haya surgido como una gran protección. Mi maestro ilustre, don Ramón Martín Mateo, dice, el pistoletazo de salida de el rearme mundial ambiental surge a partir de 1972. Con todo el respeto, mi querido maestro, eso contraría una realidad. Y es que la realidad es... Ahí hay algunos ejemplos que pueden ver específicamente cuáles son esos derechos que hemos señalado. Estoy pasando rápidamente por aquí para regresar al tema de la autonomía. Y aquí hay un punto que ustedes ven dentro del conjunto de derechos colectivos que es de la tercera generación de derechos, que es la Antártida. Nuestro planteamiento central de toda la investigación que hemos adelantado nos lleva a un punto, y es el siguiente. La Antártida debe merecer la misma suerte, perdón, la Amazonía debe merecer la misma suerte de la Antártida. Es decir, no reclamación limítrofe dedicada exclusivamente a la investigación, a la protección y, por supuesto y naturalmente, a la protección de sus habitantes originarios. Si es el único pulmón que tiene el planeta, es casi tanto como los japoneses hacerse un harakiri, permitir o asistir de manera irresponsable a la desaparición de la Antártida que nos mata y termina. La piedra esta en la que estamos, el planeta va a seguir girando con o sin humanos, pero nosotros, la vida como tal, si perdemos pulmones tan significativos e importantes como la Amazonía, por supuesto que se va a perder. El ejemplo de la Antártida es un ejemplo que a mí me parece altamente ilustrativo para poder abocar el tema relacionado con la protección de la naturaleza, con la protección de esos casi ocho millones de kilómetros cuadrados. Aquí regresamos a este punto para cerrar este, este, esta especie de paréntesis que he incluido aquí en este análisis y es que hace referencia a un texto que recomiendo incondicionalmente, el origen del totalitarismo de Ana Jaren, en el cual nos dice lo siguiente, nadie nos dice lo siguiente, nos dimos cuenta de la existencia de un derecho a tener derechos solo cuando aparecieron millones de individuos que lo habían perdido. Imagínense lo significativo de eso. Y esos derechos, ese derecho a tener derechos surgió y nació de cuando? Nació en esas revoluciones, en ese corpus revolucionario de la primera revolución de independencia, de liberación nacional del mundo, que fue la revolución americana de 1776 y en la revolución francesa. Allí surge ese derecho a tener derechos, pero es Ana Jaren quien lo coloca de una manera muy precisa. Nos dimos cuenta de la existencia de un derecho a tener derechos solo cuando aparecieron millones de individuos que lo habían perdido. De hecho, hay una sentencia, sentencia bellísima de un juez gringo que nos dice que la ciudadanía es el derecho a tener derechos, pero si lo dejamos en términos, esa definición entraña un error, porque si lo dejamos en términos del concepto de ciudadanía, recuerden que la ciudadanía a ella se llega en virtud del transcurso del tiempo. En unos países, en unos países 18 años, 17 en otros, 21 en otros, etcétera. Es simplemente con el, la persona, el ser humano tiene derecho a tener derechos y lo dice de manera muy lúcida. Ana Jaren. Aquí están los verdaderos defensores, los verdaderos creadores del derecho ambiental. Son los indígenas. En la Amazonía, por ejemplo, se estima que existe uno en un orden de 400 pueblos indígenas, pero según lo dice Ecología Verde, pero este es un tema particularmente complejo, el tema de la, de la, de la, del censo de las poblaciones indígenas. Para poner un ejemplo, en mi país, en Colombia, por ejemplo, nosotros tenemos tres cifras distintas. Yo hice una investigación para American University de Washington y sobre la violencia contra los pueblos indígenas como una constante, así se llama esa investigación y nunca pude encontrar la información exacta del número de pueblos indígenas. La misma Organización Nacional Indígenas de Colombia decía que había 102, en otras, en el Ministerio, perdón, en el Ministerio del Interior, el Ministerio de Gobierno de Colombia, allí deben registrarse, allí aparecían registrados menos números que ese. En fin, ese número no estaba como claro, pero lo que sí quiero dar como significado inequívoco es que los verdaderos ambientalistas, los primeros ambientalistas, aquí lo decimos de esta manera, los indígenas verdaderos ambientalistas, los indígenas representan los verdaderos protectores de la naturaleza. Esta es sagrada y sus territorios ancestrales deben ser protegidos. La Pachamama es sagrada. Así entonces nos encontramos con una realidad dramática. Las primeras víctimas en todo este proceso destructor de la naturaleza, por supuesto es la naturaleza, pero por un principio de ecología humana que planteara en algún momento en el que en este país se volvió muy popular, se volvió muy común, se volvió muy normal. Hablar de desechables para referirnos a las personas a los habitantes de calle, como hoy se les llama pomposamente el padre Gustavo de Rube, que fue el presidente de la Comisión de la Verdad Nuestra y que ha resultado tan incómodo, sacerdote jesuita, que ha resultado tan incómodo para tantas personas de este país que se niegan a ver la realidad como es, a ver el tema de los falsos positivos. Los seis mil y pico de personas fueron convocados por el ejército, sacadas de sus poblaciones, de los barrios humildes, de las ciudades nuestras, ofreciéndoles trabajo, los llevaban a otra parte, los vestían de militares y los mataban y los presentaban como bajas en combate y con eso recibían, además, emolumentos económicos. Esto fue un infortunio. Todo eso se habla ahí en ese informe de la verdad y el padre de Rube decía algo que es para mí especialmente importante. El padre de Rube decía por un principio de ecología humana, cuando la vida de unos pocos no vale nada, terminan valiendo nada todas las vidas. Eso lo dijo hace mucho rato el padre de Rube y eso lamentablemente lo terminamos comprobando. Eduardo, muy amablemente, les mencionaba mi última, mi novela más reciente que se llama El final de las cosas perdidas. Una historia de amor y se usa de pretexto real. Además, se usa de pretexto para contar la historia de los derechos humanos. Y en esa novela, mi protagonista, que se llama Felicidad de la Asunción, dice si los desaparecí, si las torturas de 1979. 1979 para mí marca un punto de inflexión en este país, porque en ese año, el 31 de diciembre del año 1978, una organización guerrillera se había llevado 7000 armas de la unidad militar más custodiada de Colombia. Por tanto, 1979 significó las torturas más infames, aberrantes y despiadadas que ustedes puedan imaginarse para recuperar esas armas. Hubo un caso de Jorge Marco Zambrano, un guerrillero al que le encuentran estiércol al realizarle la autoxia. Su compañera, que era una niña de 16, 17 años, los soldados le hacen un círculo, la bañan en semen. Uno de estos salvajes, ella está desnuda, ellos están encapuchados. Uno de estos salvajes trata de meterle el pene en la boca, ella lo muerde. Y la respuesta es un proyectil con el puño cerrado a su boca y le duela a los cuatro incisivos. Las amalgamas eran retiradas de los dientes y allí les metían taladros. A ese nivel de salvajismo llegamos o llegaron, se llegó por parte del ejército en 1979. Me tocó coordinar en Cali la visita de Amnistía Internacional con Infundo García, que era el secretario de América Latina para la Amnistía y el magistrado español Antonio Carretero Pérez. Entonces, todo esto para significar cómo efectivamente los grandes desafíos en la destrucción de la Amazonía es el daño que se le ha causado a los pueblos indígenas. Y de toda esta herencia de lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Y con base en esta reflexión sobre los derechos de tercera generación, los derechos colectivos, podemos llegar a una única conclusión. Todas las personas tenemos derecho a gozar de un ambiente sano. Obsérvese que he dicho todas las personas, ¿verdad? Entonces, es de especial importancia que tengamos presente que el derecho a un ambiente sano es un derecho humano de tercera generación. Y esto nos lleva a que la Amazonía debe tener, evidentemente, la Amazonía debe tener una protección especial. Debe estar protegida. ¿Por qué? Porque si no protegemos la Amazonía, vamos a llegar al punto en el que el planeta no va a tener la posibilidad de tener unas mejores condiciones para la calidad de vida de sus habitantes. Aquí están, esto lo he repetido deliberadamente, y aquí lo encontramos, la distribución porcentual del territorio amazónico. El Brasil tiene un 64.4% de superficie de la Amazonía. Le sigue en una escala bastante menor, por tanto, lo que significa es que buena parte del territorio brasilero es amazónico. El Perú con un 9.7%, Bolivia con el 7%, Surinam con el 7%, Colombia con 6.6%, Venezuela un 5.9%, la Guyana con 2.1%, Ecuador con 1.6% y la Guyana francesa un 0.8%. Lo pueden ver, lo pueden ver allí. Esto entonces, ¿qué significa? Esto significa que todos los, las, los nueve países, a pesar de que existen protocolos, por ahí el último que se firmó, más allá del tratado amazónico, fue el pacto de Leticia, que se firmó en Leticia, que es la capital amazónica de Colombia. Y aquí vemos una foto, esto es una foto real de un trabajador de oro que trabaja en este tema de la búsqueda desesperada por encontrar pepitas de oro. Y todos sabemos que la convención de Minamata es el resultado de haber encontrado muchas personas contaminadas con mercurio a través de la alimentación, consumían peces y mariscos contaminados por mercurio y eso llevó a que justamente esta convención prohibiera el mercurio y para este año sacamos la ley 1658 que permitió justamente establecer la prohibición del mercurio pero con los plazos generosos que justamente terminan este año. Y déjenme, o permítanme por favor, Eduardo, hacerles un comentario. El emperador Chinchihuandí, el famoso de los guerreros de terracota y cuyo nombre le da el nombre a la China, el emperador Chinchihuandí desesperado por permanecer mucho tiempo en este planeta a sus 47 años le pide a sus médicos que le encuentren la fórmula o la fuente de la eterna juventud y estos bárbaros de los médicos que tenía el emperador chino lo que hacen es que lo ponen a tomar mercurio como vamos a ver más adelante el mercurio afecta terriblemente la 1658 de 2013 estableció la prohibición de la utilización de mercurio dejando una moratoria de 5 años de una parte y después finalmente de 10 que se terminan ahora en este 2023 entonces estos aquí están efectos de esta contaminación esos son peces contaminados aquí el profesor Villegas nos dice cómo afecta el mercurio afecta el sistema central, los riñones, el sistema nervioso central los riñones, la piel, produce problemas respiratorios daños en el sistema cardiovascular en fin, es extremadamente complejo los daños que produce el mercurio para la salud humana y aquí en este ranking aparecemos nosotros aparece Colombia como el tercer consumidor de mercurio del mundo esto es cierto que esto es del 2012 y del 2011 no estaba la ley que lo prohíbe pero eso sigue circulando como esa maravilla que nos suele ocurrir que venida la prohibición y la fiesta continúa como si nada es importante decir por ejemplo que la extensión territorial en el caso nuestro de Colombia sobre la Amazonía es de 477.274 kilómetros cuadrados que traducido a hectáreas nos da la suma de 47.727.274 hectáreas lo cual significa por ejemplo que El Salvador con su extensión cabría 22 veces en la Amazonía nuestra Bélgica 15, Suiza 11, Costa Rica 9 y Portugal 5 veces en este territorio nuestro fíjense cómo teniendo esa extensión tan grande esta es una foto satelital estuvimos trabajando con mis ingenieros para tratar de establecer una multitemporalidad en el territorio amazónico pero nos hizo trampas Google Head y no la pudimos lograr pero los invito a que lo hagan se puede ver la multitemporalidad significa que podemos ver ahora cómo está el Amazonas y cómo estuvo hacia atrás eso es perfectamente posible yo lo he utilizado en algunos procesos de carácter ambiental fíjense lo que es y por eso era tan importante hacer esa reflexión sobre los derechos fundamentales de tal suerte que lleguemos a un punto que estaba por ahí la diapositiva esa donde estaban aparentemente unos niños reclamando la gobernanza ambiental miren por qué la gobernanza es tan importante y tan significativa la oficina de parques nacionales del país que dice el ecosistema del área es considerado estratégico para la seguridad ecológica de Colombia y saben a qué se refiere y luego agrega dice es un corredor biológico que conecta las áreas de zonas protegidas existentes en el noroeste amazónico de Colombia, Brasil y Venezuela y sabe a qué se refiere a la protección del Parque Nacional Natural Río Pure que se creó en el 2002 y que tiene casi un millón de hectáreas Doña Ana, por ejemplo, fue víctima en España también de un desastre ambiental de una empresa sueca llamada Bolidena Pirsa que recibió a las dos semanas de haber causado ese desastre en España un jugoso cheque de 35 millones de euros por eso me ha llevado a decir a mí, incluso lo dije en el doctorado por qué será que España se parece tanto a un país del tercer mundo esta es el área del río Pure de la que escuchamos toda esa retórica de corredor biológico de ser un espacio estratégico etcétera, etcétera, etcétera y miren ustedes la realidad de esa observen esto estas son fotos reales estos son en el tema de la minería podemos hablar de una minería ancestral de una minería artesanal de una minería informal ¿verdad? de una minería tradicional pero ¿qué observamos allí? a nosotros no nos pueden echar el cuento de que esto se corresponde con una con una minería informal con una minería artesanal aquí hay demasiado dinero invertido y los artesanos acuerden la foto que había mostrado ahora donde está la persona realizando moviéndola 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 la eso se llama el barequeo para para que le aparezca una pepita esto es una empresa y es una empresa ilegal un artículo de prensa los llamó los dragones de oro en una región del chocón nuestro que se llama río Quito en el cual el NBI las necesidades básicas insatisfechas de esa población son del 97% entonces saquen ustedes las conclusiones miren esto es esto es otra vez en el río Puro esto es Amazonía todo esa cháchara que se habló sobre eso no nos permite establecer de que haya una realidad concreta de protección más allá de la formulación teórica que evidencia y desnuda una falta de gobernanza pero con el poeta con nuestro Pablo Neruda podríamos decir en una formulación hermosísima y en un canto amoroso sobre el Amazonas lo siguiente Amazonas capital de las sílabas del agua padre patriarca eres la eterna eres la eternidad secreta de las fecundidades te caen ríos como aves esto es una formulación que desde el punto de vista de la poesía nos regala maravillosas fórmulas para establecer un regocijo con el espíritu aquí está el actual presidente de Colombia el señor Petro de Naciones Unidas hablando sobre el tema de la Amazonía aparentemente le fue bien en la reunión con Biden porque ofreció el presidente Biden dar 500 millones de pesos para la protección de la Amazonía y quería recordar unas palabras del primer ministro de Malta Robert Abela en la reunión que se acaba de llevar a cabo se llevó a cabo en diciembre el año pasado en Alicante donde a propósito de ese cementerio infame que han creado todos estos traficantes de seres humanos ese cementerio a cielo abierto más grande del mundo en el que convirtieron el Mediterráneo él planteaba unas fórmulas para corregir ese tema o para atender ese tema de la inmigración ilegal y decía en esa fórmula magistral que daba de que yo no sé que no es fácil pero tenemos que intentarlo yo sé que no es fácil la propuesta que se ha planteado en nuestra investigación de que la Amazonía se convierta en una Antártida protegida dedicada a la investigación etcétera pero habría que decir también parodiando a Jacques Cousteau que dijo en 1960 que para el 2000 el mar Mediterráneo sería un mar muerto efectivamente se equivocó y gracias a Dios se equivocó pero lo que no sabía Cousteau era que le íbamos a meter muchos muertos al mar Mediterráneo con estos traficantes de seres humanos y aquí tenemos la triste realidad de la Amazonía esperemos que Marina Silva nos ayude a que esto sean imágenes del pasado y terminen para siempre porque finalmente y para decirlo con John Steinbeck cuando recibió el premio Nobel de literatura que expresó el ser humano es el peor enemigo de la creación pero al fin y al cabo es nuestra única esperanza muchas gracias por su atención muchas gracias por su presentación doctor Mario Williams García y en estos momentos les comentamos a los asistentes que se abre el tiempo de preguntas eh Patricio Clavijo comenta felicitaciones doctor la sobreexplotación minera y destrucción de la selva es un problema que vivimos también en países como Ecuador él pregunta qué podemos hacer como países en vía de desarrollo Patricio gracias por tu por tu pregunta pero a ver yo creo que la respuesta está dada en y tu país ha dado ejemplos de eso ¿no? sobre todo con la industria petrolera donde la gente se ha movilizado yo creo que la movilización de todos es el camino en esa búsqueda de protección a veces de protección de la naturaleza y de protección de los recursos a veces nos nos creamos una especie como decimos los abogados una especie de capito y disminución ¿no? de capacidad disminuida en el sentido de creer que somos pobres que no nosotros somos somos naciones muy ricas somos naciones que tenemos muchos recursos lo que pasa es que hemos tenido unos dirigentes que se le han arrodillado como decía Jorge Líaz de Gaitán tienen la rodilla en tierra ante el oro yanqui y les hemos entregado nuestras riquezas ustedes Eduardo tienes una paisana de quien yo admiro mucho que es Amparo Ochoa Amparo Ochoa lo decía les cambiamos sus espejos de vidrio con contratos hoy en día jugosos extraordinarios en los cuales entregamos nuestras riquezas yo creo que la la actitud de deveduría firme y radical mire omití mencionar que por ejemplo la defensoría del pueblo en el Perú ha jugado un papel muy importante en ese gravísimo problema de madre de Dios y en general de la minería de oro en 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 el Perú pero yo creo que la vía Patricio puede estar por allí primero quitarnos ese San Benito de que somos pobres de que no sé qué no esa negociación con los con los con los extranjeros esa 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 negociación en la cual salen siempre ganando porque pues quien firma el contrato está firmando el contrato para la famosa puerta giratoria después convertirse en gerente de esa empresa cuando sale de la burocracia estatal entonces la vigilancia permanente de los procesos contractuales la denuncia la prensa juega un papel muy importante en estos procesos entonces si es significativo el que podamos establecer una vigilancia constante una veeduría constante una defensoría del pueblo pero que realmente corresponda a esa a esas expresiones defensoría del pueblo eso es necesario que haya en la de Bevington por ejemplo se olvidó mencionarlo el Bevington Anthony Bevington es muy claro en señalar cómo y en destacar cómo la la defensoría del pueblo peruana es ejemplar aquí también en algunas manifestaciones etcétera entonces tenemos instrumentos a través de los cuales la misma procuraduría y los mismos instrumentos de defensa como las acciones de grupo que tenemos en el caso de Colombia los derechos de petición etcétera es decir hay una serie de mecanismos la mejor respuesta frente a esa pregunta patricio sería actuar actuar en todos los caminos que la democracia permite mire lo que les leía de de la de la declaración de independencia estamos llamados por supuesto que sí a que lo que no funciona lo podemos cambiar esto no es un gobierno de ángeles para ángeles ni de ángeles para hombres es un gobierno de hombres para hombres y tienen que capacitarse y tienen que y los podemos vigilar etcétera de eso se trata los invito a que se relean ese tema del federalista porque la verdad es que es un documento de un valor histórico y más que todo para estos para estos momentos muy importantes muchas gracias doctor Mario Jordan Jesús está levantando la mano le vamos a habilitar en estos momentos el micrófono para que pueda realizar su pregunta bueno ante todo muy buenas noches doctor Mario gracias por compartirnos sus experiencias y también de instruirnos quien les habla es ingeniero ambiental de profesión he trabajado algunos años en la región madre de dios y quería comentarles un poco la experiencia también que he tenido con respecto a la minería en placeres auríferos o aluvial básicamente en la región madre de dios por ejemplo hay tres estratos marcados los mineros que están en proceso de formalización los mineros formalizados e ilegales y el ministerio de energía y minas maneja un registro que básicamente es como un padrón en donde tiene identificado a todos los mineros que están en proceso de formalización pero pasa algo peculiar los que están en proceso de formalización todavía no tienen su instrumento ambiental aprobado es decir solo tienen su instrumento ambiental presentado y entre tanto les da la facultad para poder explotarnos obviamente tienen algunas limitaciones por ejemplo hay un decreto legislativo la mil cien en su artículo cinco precisa que está prohibido trabajar en cuerpo allá bueno comentaba que hay tres estratos bien marcados tenemos los mineros que están en proceso de formalización los mineros que ya están formalizados y bueno los ilegales que también existen y también comentaba que hay un decreto legislativo la mil cien en su artículo cinco indica que está prohibido trabajar en cuerpos de agua natural cochas aguajales etcétera etcétera sin embargo obviamente en campo en la realidad no se no se ve ello no hay bastantes mineros que trabajan en cuerpos de agua en aguajales etcétera etcétera e indicaba también que el ministerio de energía y minas maneja un padrón por así decirlo un registro integral en donde tiene identificado a todos los mineros que están en proceso de formalización entonces la consulta iba a si nos podría comentar cómo en vuestra realidad manejan ese tema no a ver a ver jordan aquí aquí en este en este en nuestro país tenemos una característica y es que está claramente diferenciado el tema de los informales los no sólo están los informales están los ilegales están los artesanales los tradicionales los ancestrales hay como cinco categorías pero además hay un planteamiento muy interesante que hace Goudanis sobre el tema de qué se entiende por extractivismo y qué no es extractivismo pero el punto central aquí está en que hay debe tenerse un título minero para que se pueda ejercer esa actividad pero en el país ha crecido tanto la ilegalidad y la actividad minera ilegal que hoy en día por ejemplo no sé si han seguido las noticias pero hasta hace poco estuvimos siendo víctimas de un paro minero es decir en la medida en que el estado iba a proceder a la destrucción de esa maquinaria así como esa imagen que vimos de la cantidad de humo que salía en esa fotografía de un de la destrucción de un de un de un instrumento de estos de una retroexcavadora vimos como había una columna de humo verdad porque se estaba destruyendo aquí los mineros nuestros tenemos esa misma disposición pero los mineros nuestros cada vez que se va a proceder de esa manera empiezan con la con la con las tomas aquí hay una región que se llama el bajo cauca antioqueño y esto duró casi casi 15 días 20 días completamente paralizado una señora además violando el DIH el derecho internacional humanitario una señora parturienta que iba en un en una ambulancia fue bajada de ese de ese vehículo o sea cuando cuando hasta en las guerras se respetan los 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 vehículos de de asistencia humanitaria de asistencia médica las la cruz roja la media luna roja etcétera es decir los los el DIH protege este tipo de asistencia sin embargo aquí eso se lo pasaron pues por el forro y estos mineros ilegales son realmente mafias los que están detrás de de esto es decir a nosotros ese cuento de que lo que pasa es que son mineros ilegales artesanales que han logrado comprarse una una retroexcavadora es un es una cosa costosísima llegar con esa retroexcavadora al sitio recuerden las fotos de ese parque natural nacional río puré llegar con estos elementos y eso también entiendo jordan que lo hacen en madre de dios llegan hasta zonas inhóspitas con las retroexcavadoras o con estos equipos pesados llegan por partes y los ensamblan allá como puede uno explicarse eso solamente hay una manera de explicarlo y es como dice Foucault Michel Foucault lo decía todo se vuelve un círculo de ilegalismos y la gran grado de corrupción ayuda a eso entonces el el minero para tener una actividad legal necesita por supuesto tener un título minero se excluyen por ejemplo la minería artesanal la minería informal etcétera la ancestral pero allí vienen los problemas y es que esa frontera entre ilegalidad informalidad ancestralidad en ocasiones se borra porque estos son absorbidos por la minería ilegal narcotráfico lavado de activos etcétera grupos grupos paramilitares etcétera entonces esto impide que realmente hasta que no haya una gobernanza radical hace justamente a propósito de ese paro que les mencionaba la actual ministra de ambiente del gobierno petro estaba escandalizada porque iba en un helicóptero observando la destrucción que producían estos mineros ilegales y está horrorizada y se le salió la expresión pero ministro de defensa véngase para acá para que vea esto esto está fuera de control y es así esas imágenes me empeñé mucho en coleccionar esas imágenes jordan para que se viera que la realidad es de ese tenor o sea esto es esto el asunto de la minería aurífera está salido de control más allá de la cepal y de estas entidades pues que hablan de que hay una que una minería sostenible es posible en términos del amazonas y en eso quiero ser muy claro en términos de la minería en el amazonas una minería sostenible no es posible debemos tener claro que la amazonía insisto en ese planteamiento la amazonía debe ser una antártida exclusivamente dedicada a la actividad científica a la actividad de investigación a la actividad de protección a la actividad de procurar la defensa de la población indígena que ha sido tan vituperada y tan maltratada y tan desdorada en estos procesos de invasión y de ampliación de la frontera agrícola como los expertos suelen llamar estas cosas muchas gracias por su respuesta doctor Mario así me parece que no hay más preguntas doctor Mario bueno muchísimas gracias sí a nombre de la universidad centro panamericano de estudios superiores le damos los más sinceros agradecimientos por su participación en este segundo ciclo de webinars gratuitos 2023 abriendo con este excelente tema que nos acaba de brindar de gran reflexión para toda la comunidad también agradecer a todos los asistentes por asistir al día de hoy e invitarlos a los demás temas que se estarán impartiendo a lo largo de esta semana algo que guste mencionar doctor Mario antes de finalizar la sesión simplemente decirles simplemente decirles que pues aparte de agradecer la paciencia que han tenido de haber soportado estas inquietudes le recuerdo a Jordan que se comunique para que poder tener en contacto luego simplemente decirles lo siguiente el tema de la protección ambiental corresponde a toda la la sociedad es decir el la la amazonía mira incluso hay un planteamiento jurídico muy interesante en el sentido del actuar en estado de necesidad es decir actuar en estado de necesidad es cuando por ejemplo ni lo permita Dios en un estadio hay un terremoto etcétera y yo salgo desesperadamente buscando salvar mi vida es decir y pisoteo el que esté por delante porque primero está mi vida ese actuar en estado de necesidad yo lo he planteado y estoy desarrollando una opinión jurídica sobre el particular en el sentido de desarrollar una teoría que se llama un estado de necesidad colectivo eso es lo que nos está pasando en la amazonía es decir en la amazonía los seres vivos de este planeta necesitamos de la amazonía porque si no nos va a aplastar nos va a aplastar estos incendios nos van a aplastar es como la persona que trata de salir de un escenario de muerte y y y no tiene nada que ver con proteger al quien puede pasar por encima del que sea y salvarse nosotros debemos entender que la opción de protección de la amazonía es simple y llanamente de vida o muerte y no pretendo ser terrorista con este pronóstico sino que es la realidad concreta de una situación muy particular es el único pulmón que tiene el planeta no tenemos más y la opción de la luna no es para todos nosotros la opción de marte mucho menos de vaina alcanzará a él y omos a llegar a la luna muchas gracias gracias y 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